Hola soy yo otra vez, en esta oportunidad quiero traerles una guía de todas las cuevas en ArcMobile y sus recompensas, debo mencionar que para pasar las cuevas mínimamente deben llevar el traje de camuflaje un poco de armamento de la herrería y algunos otros elementos que mostraré en el transcurso del vídeo, mostraré las recompensas de cada cueva al final del vídeo, les mostraré cada cueva en un orden para priorizar una que será útil para continuar con las demás, dicho esto no me enrollo más, vamos con el vídeo. ¡Suscríbete al canal! 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 Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que les sea de ayuda para superar las dungeons que se vienen. Dejen su like si les gustó y suscríbanse para más contenido de ArtMobile y espero verlos aquí cuando salga la nueva Dungeo. Hasta la próxima.